Campana sobre campana Y doble campana una Asomate a la ventana Verás al vino en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcito Por la tierra, al portal Recasón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Caminando a media noche ¿Dónde va a mirar el pastor? De llevarme y a cuidarte Como Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al vino en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Que he cogido tu regalo Recogido tu regalo ¿Dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Que el que asomate Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Que más sin temor, las cosas que ven Tomate esas manos amarras de miel Llegan los zurrones de higos y miel Tocad el pandero y al vino a Belén Venir, venir a portar Que a ese niño que ha nacido Vamos mucho al mar Que ha nacido. Como acerca de nuestras manos amarras de miel Que salgan en mi habitación Donde Dios pueda nacer. Donde Dios pueda nacer. Esforzada, esforzada. Juan María hizo ver. Y no encuentran una casa. Donde Dios pueda nacer. En un pequeño portal. Nació un niño canario. Que nos vino a salvar. Pastores, entre pastores. Todos quieren adorar. A ese niño canario. Que entre pañales está. En mi tierra de canarias. Tierra de amor y de paz. Nació el cielo y de los cielos. Anuncia nuestro cantar. Que ha nacido el Redentor. Oh, 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 oh. Anuncia nuestro cantar. Que ha nacido el Redentor. Oh, 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 oh. Chacemos ahora la interpretación del Villancico. Gloria a Dios en las alturas. Canta el coro del Patronato Municipal de Cultura del Vierge Navijo. Un aplauso para este grupo. Un aplauso para este grupo. Gracias. 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 Gracias.